Tengo probando pastinas y ahora voy a trabajar con la pastina bruma que ya les mostré que era un gris plata, bien clarito pero como tengo que empastinar este trabajo que quedaría bien por ejemplo con la pastina color estaño pero en este caso para hacer algo diferente le voy a agregar un poquito de pintura en este caso pintura latiza, podría ser acrílico u otra pintura si bien va a darle un poquito de color después con el tiempo, si esto le da el sol mucho tiempo si se baja la intensidad pero la pastina común, la que viene con color también cuando le da el sol mucho tiempo se cambia un poquito de color entonces yo acá le puse un poco de este color de pintura latiza podría haber sido acrílico y estamos partiendo en un color medio gris tampoco vamos a hacer un color muy saturado, es como darle un tonito si está el interior va a durar bastante el color si esto le da el sol, más rápidamente se va a bajar la intensidad del color pero se puede volver a empastinar estoy generando este color una especie de lavanda muy clara pero es como para que tenga un tonito de este color lila que va a quedar re bueno con este mandala que hice que están todos en esa gama de colores así que ahí tenemos un color que no está saturado pero tampoco es el color que vimos antes de ponerle el pigmento el pigmento, el color de la pintura así que voy a empastinar con esta mezcla que hice y ya muestro como queda terminado para que vean esta pastina un toquecito de color ¡Gracias!